Muy buenas, hoy comienzo el final de la historia del detective Carl Foubert en el norte de Quebec. Si no has visto el primer juego, te dejo el enlace en la descripción del vídeo, aunque a continuación veremos un pequeño resumen. Empiezo con A2 Bruma. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Norte de Quebec, Canadá. Debo dedicar un momento hoy a dar las gracias a la valentía de nuestro gobierno y nuestros accionistas. William Hamilton levantó su empresa sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. La mina de cobre que él concibió desvalijaba los territorios ancestrales de las primeras nociones, lo que provocó la ira de los lugareños. Sin duda, se necesitaban nervios de acero para mantenerse firme a pesar de la hostilidad. En poco tiempo, ante la postura fría e intransigente de William Hamilton, las peticiones y protestas pacíficas se convirtieron en sabotaje, vandalismo y otros actos delictivos. Las propiedades privadas del empresario también sufrieron la corredad de las manifestaciones. Montreal contrató a Carl Foubert, un veterano de la Guerra de Corea, como detective privado para arrojar algo de luz sobre todo este asunto. Pero al final de su largo viaje al norte de Quebec, el detective no solo encontró daños patrimoniales, también se topó cara a cara con el cadáver de William Hamilton. La investigación cada vez se tornaba más extraña. Una tormenta de nieve poderosa impropia para la estación azotaba la región. Aparecían cadáveres congelados en el hielo irrompible. La fauna local comenzaba a actuar de forma extraña y agresiva. Carl Foubert empezaba a dudar de su propia cordura. El detective sentía que algo lo miraba fijamente como si estuviera a merced de una criatura salvaje y poderosa que estuviera esperando el momento oportuno para atacar. El temor de Carl se estaba apoderando de él y la nublaba la razón. Estaba sucumbiendo a los delirios y pensó que las aguas oscuras del lago lo protegerían de las formas que lo perseguían. De ahí volvía a albergar esperanza de encontrar algo de civilización o lo que quedaba de ella. Vale, buen resumen del primer juego. Vale, y acabamos exactamente... Bueno, empezamos donde acabó el juego anterior. Subido en la barca en medio del lago. Lago Mishau. Carl sabía que en una de estas orillas estaba la espléndida mansión de William Hamilton. El detective tenía la esperanza de encontrar desde ahí la forma de salir de la zona. Un teléfono, una camioneta, quién sabe. Bajo el lujoso artesonado y la alfombra de Damasco podría encontrar alguna respuesta a sus preguntas. Vale, aquí hay barcas, pero no hay nadie. Restos a la deriva, escuchar. El detective pensó en los restos flotantes. ¿Había venido de la costa o lo había abandonado alguien allí en mitad de la nada? En el medio de novia. Vale, me tengo que dirigir a donde está la luz. Tengo un rifle. Bueno, es verdad que él terminó el juego anterior con varias armas. Pero solo veo un rifle aquí. Tengo un hacha también. A lo lejos, Carl vio una embarcación sin duda pilotada por uno de los suyos. Había llegado por fin a la civilización. Vamos a hacer que... El sonido de disparos ahogó sus esperanzas de inmediato. Me van a disparar, sí. Tocaba volver a huir. Y rápido. Carl nadó sin pensarlo, aunque cada barzada mostraba su desesperación. El agua helada y sus heridas le hacían sentirse cada vez más débil. Tenía que llegar a la orilla. Vale, claro. Es que... Está todo congelado, ¿eh? Está todo congelado y acaba de salir del agua. Esto es lo peor que le puede pasar. Podemos volver. Incluso si lo perdiéramos, no duraría mucho en la bruma. La hemorragia y la hipotermia desgarraban al pobre cuerpo de Carl. Cuando finalmente vio una luz a lo lejos, sintió un leve atismo de esperanza. ¿Sería un refugio? ¿Sería un refugio? No llega. Se desmaya antes. Que no llega. Ah, mira. Sí, que llega. Linterna. Linterna. Una linterna para ahuyentar la oscuridad. Las pilas, por desgracia, no tardarán mucho en agotarse. Carl tenía que mantenerse alerta a ver si ha encontrado alguna más por el camino. Vale, ya nos están diciendo, tienes una linterna, pero utiliza pilas. Así que, hay que ir encontrando pilas por el camino. Eh, nota de Charles. Menciona la ubicación de una llave. Richard. Otra vez no nos hemos visto. He deslizado el dinero bajo la puerta. Cuando hayas concluido la entrega, deja la llave en el cenador. En el mismo lugar de siempre. Voy a estar fuera un par de horas, pero te veré delante del tablero de damas. Entonces, prepárate para que te dé una buena paliza. Charles. Vale. Se ha añadido algo al mapa. O sea, cuando voy encontrando... Ah, mira. Ya está. Llave de la mansión. Vale, cuando voy encontrando cosas, se van añadiendo al mapa. Eso me gusta. A ver, tengo un inventario. La linterna. Tengo un inventario con el equipo. Documentos. Y mezcla. Luego aquí abajo tengo... Esto creo que son pilas. Lo demás no sé lo que es. Tenemos el mapa y sistema como punto de control, reanudar, etc. Vale. Factura del cerrajero. Por la entrega de suministro de construcción. Fecha 3 de octubre de 1970. Entrega de materiales de construcción. Trabajo de mantenimiento en el cenador. Ah, mira. Ya sé lo que es. Piezas de repuesto. O sea que... Ahí como llego hasta el inventario. Así. Estos son piezas de repuesto. Estos son pilas. Falta saber qué son estas dos cosas. Piezas de repuesto por tres. Componentes que se usan para construir y reparar. Un hacha. Una herramienta útil que puede usarse también como arma. Baterías, o sea, pilas. Esenciales durante apagones y para encender algunos dispositivos. Antes de irme a dormir. Debería examinar todo esto y recoger lo que pueda. Bueno, ¿hay algún sitio que me diga lo que tengo que hacer a continuación? No, ¿verdad? No hay ningún sitio que te guíe. Tengo el hacha. Ahí está. Sí, son pilas. Kit de primeros auxilios. Puede tratar heridas y algunos problemas de salud menores. No es ninguno de los dos. Está en el inventario. Vamos al inventario rápido y abre el menú del inventario para utilizar el kit de primeros auxilios. Vale, ese texto que aparece ahí, ¿puedo verlo en algún sitio? No. Pues estaría bien que apareciera en algún sitio. Vale, pudo. El brillo rojizo de las llamas permitió a Carl observar el alcance completo de sus lesiones. Me está diciendo... Vale, voy a hacerlo. Voy a ir... Me está diciendo que debe usar el kit de primeros auxilios. Me supone... Sí. Ya vemos arriba a la izquierda que la cruz es la vida que tiene. Y el fuego es el calor. Que como he hecho fuego, ya tengo calor. Y me he curado, pues ya tengo vida. Munición. De revólver. ¿Dónde está la munición? ¿Dónde está la munición? Vale, supongo que sabré dónde está la munición tengo cuando tenga el arma. Más munición. Una vez que se había ocupado de sus heridas, Carl se sintió de pronto muy relajado. Un par de horas de sueño le vendría bien. Vale, me está diciendo ya que vaya a dormir. ¿Y hay algo más? ¿Se puede agachar? No. ¿Puedo salir? No. Dormir. No se puede hacer otra cosa que 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 dormir. La cabaña La ha añadido al mapa la cabaña Tal se la vio para despertarse Pero sus vendajes improvisados le habían regalado un poco más de tiempo Si quería descubrir la verdad tendría que dirigirse a la mención de Hamilton sin dilación Yo creo, bueno, podía haber dormido antes y... Ah, espera, espera Un revólver de acción doble del calibre 38 especial de 6 tiros con mira fija Entonces, aquí es donde se... Ahí está Aquí es donde aparece, tengo 8 balas Por ahora no voy a malgastar balas Esto es nuevo Como... Y esto también es nuevo La cámara es nueva y el cuaderno es nuevo En el cuaderno es donde va a ir apuntando las cosas que quiere hacer Seguro Vale, cuaderno Se puede utilizar para anotar pistas importantes Ahí está El diario era una roca a la que aferrarse en una cascada frenética de recuerdos Una herramienta que a Carl le alegraba recuperar Vale, eh... Y eso como lo saco con la J como siempre No, con la N Así... Uf, no me gusta Me gusta tener un botón Me gustaría tener un botón para acceder directamente al diario Vale Lago Michan Conseguí subirme a una embarcación y escapar de la bestia en el lago Michan Este lago comunica directamente con el lago Leach Que rodea la mansión de Hamilton Espero encontrar a alguien con vida allí O al menos algún medio para comunicarme con el mundo exterior Ya es hora de que termine esta desgracia... Esta desgraciada aventura Hay varias embarcaciones y restos de naufragios en el lugar En el lago Pero ni rastro de los pilotos Hombres armados navegan por el lago Y parecen estar disparando a todo lo que se mueve ¿Quiénes son? ¿Son ellos los que dispararon a los otros? Tuve que salir corriendo y dejar atrás todo mi equipamiento Ah, mira, esa es la excusa Para que no tengamos ningún tipo de armas Ni nada de lo que recogimos en el juego anterior ¿En quién confiar? Vale, este es igual que el juego anterior ¿Vas haciendo fotos? Y si son las fotos correctas, se van añadiendo al diario Vale, ¿qué dijo antes de...? De un botón rápido Hay que ver una manera de hacer Apartado anterior o apartado... Puedes ir apartado anterior o página anterior A la atención de quien encuentre este cuaderno Tenga en cuenta que Desde que perdí mi primer diario Tuve que rebuscar En mi neblinosa memoria Para... Acá se le olvidaba que el tiempo corría en su contra Tenía que ir a la mansión Si quería encontrar respuesta a sus preguntas Que sí que ya voy A ver, tenga en cuenta que Desde que perdí mi primer diario Tuve que rebuscar en mi neblinosa memoria Para escribir las notas que resumen Mi primer día en... Manastán Aquí está lo más esencial Pero no es una historia sencilla Cámara Cámara Para inmortalizar las pistas importantes Ahí está Usa el inventario rápido O abre el menú de inventario ¿Cómo es el inventario rápido? Mira, sí me puedo agachar Ahora sí se puede agachar No sé cómo es el inventario rápido ¿Ah, sí? Ah, el inventario rápido es esto Es hacer esto Bueno Bueno No está mal Vale Yo creo que ya Ya nos está diciendo Venga, vete ya Y vete a la mansión de Hamilton Carl salió del refugio Con la certeza de que se dirigía A un lugar más confortable Pero a su vez más inquietante La mansión de Hamilton No sé si... Bueno, yo creo que sí Si en el mapa aparecen cosas Lo mejor es ir a ver qué hay Pero no sé si ir primero por aquí Que sería volver otra vez A la orilla del lago Por si hay algo Nunca se sabe Otro problemilla Este tío se cansa Así que tenemos Tenemos ahí El icono del cansancio Por lo menos Bueno, al menos No se cansa tan rápido ¿Puede saltar? Sí Sí puede saltar Vale Vale, en el mapa A punto de guardado Esto no lo había visto O sea, me está diciendo Que si yo voy a la cabaña Guarda automáticamente ¿O tengo que ser yo El que guarde? ¿O tengo que ser yo el que guarde? Creo que guarda automáticamente En cuanto entras en la cabaña A ver, voy a hacerlo otra vez No, ahora no lo hizo ¿Será porque hace poco que guardaba? Puede ser Vale A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Alguna herramienta? ¿Algo interesante? La letrina Ahora estamos aquí Vilas Vilas Vale, ahora Usando el hacha Se cansa Voy a esperar A ver No Bien Es bueno saber eso O sea Aunque esté cansado Puedo golpear No es realista Pero vale A mí me vale Un lobo Vale Vale, vamos a probar Cómo es Luchar aquí Apenas me he hecho nada Los lobos Por norma general No atacan a los humanos Salvo que los ataques tú primero Claro Tiene sentido Yo solo quería probar El alcance del hacha Vaya Los lobos De dos golpes Te los carga Estas piedras Procedían de otra época De lugareños Que tenían una relación Orgánica Con estas tierras Carl Se sintió de alguna manera Tranquilo Al ver la construcción Una cosa no he hecho No he probado la cámara Escuchar Había algo Que al detective Le fascinaba Del mecanismo De las cámaras instantáneas No sé si sirve de algo Claro es que nunca sabes A qué debes Hacerle una foto Y a qué no En el otro juego También era igual Ha sonado metálico Que los árboles Están congelados O algo así Vale Estaría bien Ir por aquí Por si aquí hay algo Eso Los osos negros Eran criaturas pacíficas Por naturaleza Al menos Casi todo el tiempo Si se sentían amenazados Sin embargo Este animal grande Y aparentemente tierno Podía convertirse En una aterradora Y eficiente Máquina de matar ¿Eso qué significa? Que Si paso de él No me mata No me ataca Mira Se ha ido Es que una cosa Espantar a un oso Viene de perlas Para la autoestima Sí No obstante Fracasar en el empeño Puede hacer que uno Se pregunte Si la autoestima Está sobrevalorada Ponemos a hacer fuego Y creo que graba ¿No? Cuando hace fuego Nota de vigilancia Alguien estaba vigilando Las entradas Y salidas Que tenían lugar En la mansión De los Hamilton 22.09 Llegada a la mansión Sin tráfico Ham en su oficina Hasta las 3 de la mañana 23.09 Chuck Regresa de la zona Vallada 3 guardas en la portería Rondas por el perímetro A las 13.15 15.10 Y 17.15 Mucho movimiento de equipo Anormal Ham no está presente Ha permanecido en la mansión El 15.25 Del 9 Ham no se ha movido De la mansión Enfermo 28.09 Día clave Por la noche Chuck Yo Y 4 más Claro Es que aquí yo no sé Ah espera Mira, mira, mira Mira, mira Cuando se rodea Ahí está Cuando se ilumina Es que es una foto válida Creo Vamos a ver Ahora puedo Antes podía Solo descartarla La foto Y ahora puedo Conservarla Si la conservo Ahí está En medio de la nada Había levantado Un campamento temporal Allí Alguien había dejado Notas de vigilancia Alguien que sin duda Estaba muy interesado En las actividades De Hamilton Porque Y si Espérate Espérate Porque Ahí está Ahí está Un lobo que está haciendo algo ahí. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacerle fotos a la página anterior. Esta página hay 1, 2, 3 fotos. Supongo que irá por orden, entonces me he saltado cosas aquí. He saltado bastantes cosas. Espérate que esta no es la... ¡Ah, mira! Es que esta no es la cabaña que yo... Aquí hay una cabaña. No se puede abrir, vale. Ah, y aquí hay algo. Pilas. Ah, pues menos mal que me he dado la vuelta. ¿Por qué no se dibuja la cabaña ahí? Bueno, este juego es más de explorar que el anterior. Gracias. Gracias. Yo pasé por aquí. Sí, y no vi la cabaña. No sé si pasé por aquí. No se ilumina. Hay algo redondo. Hojas de té de labrador. ¿Qué es eso? Para un chute inmediato de energía, vale. Esto es... El té de labrador, cuyo nombre científico es rhododendron, pero no sé qué, se encuentra por todo el norte de Quebec y se consume principalmente a modo de infusión. Vale, es vida, ¿no? Si me voy aquí... Para un chute inmediato de energía. Creo que es vida. O eso o cansancio, o te quita el cansancio. Tiene la queima. Ajá, cuidado. Y después, ¿volver? Me ha servido de algo. Pero lo de la foto no lo veo, eh. A no ser que esto no vaya en orden. Vamos a ver. Si saco una foto al azar, solo pone descartar, o sea, no puedo hacer nada. Lo mejor es que no está en orden el cuaderno. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. La visión de aquel oso negro sumergió a Carl Faubourg en un recuerdo distante. Las imágenes felices de una recolección de arándanos vinieron a su mente. Además de la habitual presencia de aquella osa juguetona en su día que su abuelo solía echar de la plantación. Con grandes gestos airados. Ah, mira, mira. Conservar. Por esto ya lo hice. Es que esto ya lo hice. Es lo único que he hecho. Vale. ¿Se puede grabar? Ah, vale. Ahí estamos. Vale. Tenemos un automático. El primero es automático. Y luego un manual en la hoguera. Hay una puerta. La seguridad le recordaba más a una base militar coreana que a una explotación minera. Vale. Entonces esto es una valla. Todo esto es una valla. Voy a llegar hasta aquí. A ver si aquí hay algo. Aquí ya estuve. Voy a ir por aquí. Una protegida. Necesito una tarjeta de nivel 1. Vale. Aquí hay un caminito. Carl trató de poner en perspectiva todo el horror. Pero los accidentes ocurren y en el inhóspito norte ocurría más a menudo de lo normal. No obstante, una sensación de déjà vu lo invadió como si la matanza no hubiera acabado. Es raro que no pueda... Ah, sí. Ya me extrañaba a mí. A ver dónde coloca esto. Si lo coloca antes. Sí, lo coloca antes. Mira, esto es lo siguiente. Encontré un vehículo destrozado y a su conductor congelado en pie, a un lado de la carretera. Y me gustaría hacer fotos de todo. Mira que hay algo. Fotos de todo para ir teniendo la historia correcta en orden. Y aquí dice, bueno, eso lo miramos después. Primero, el vehículo destrozado. Una fuerza extraordinaria ha arrancado esta puerta. No, no se le puede hacer fotos. Bolsa protectora. Útil para transportar objetos radioactivos. Este tipo de bolsa forrada de plomo solo servía para un fin. Contener la radioactividad de un objeto. Carl la cogió con la esperanza de que no tuviera que usarla nunca. Si tenemos la bolsa y un contador Geiger ahí al lado, ya sabemos de qué va esto. No sé por qué, pero habrá algún tipo de objeto radioactivo. Contador Geiger. Una cámara de ionización modificada que se usaba para detectar y medir las radiaciones. Un detector de radiación. Claramente, el agente de Hamilton buscaba algo más que cobre. Guardar esta herramienta tan útil podría ser beneficioso. ¿Estarían buscando qué? ¿Plutonio? Protocolo de intervención de la CMH. ¿Qué eran estos misteriosos fragmentos? ¿Por qué había ahí una advertencia sobre la bruma? La carta planteó más preguntas que respuestas al detective. Protocolo de intervención. Catástrofe. Crisis contingencia. Corporación Minera Hamilton. Para los empleados de la Unidad de Intervención de Emergencia. En caso de explosión o alteración de la materia. Alteración de la materia. No sé a qué se refiere con eso. Que yo sepa, este juego no va de nada raro. Bueno, aparte del monstruo, del Sasquatch de la primera parte. Vale, primero, recuerde rápidamente la caja de seguridad ubicada en la zona que le corresponda. Segundo, con ayuda del dispositivo localice los fragmentos que hay que recoger sin dilación. Tenga en cuenta la inestabilidad de la materia. Tercero, bajo ningún concepto debería acercarse a la bruma. Cuatro, recoja los fragmentos conforme al protocolo habitual de la mina. El laboratorio especial de la mina es el único lugar seguro para dejar los fragmentos. ¿Qué fragmentos? ¿A qué se refieren? Vale, puedo atravesar esto. Lo puedo volver a atravesar otra vez, sí. Vale, antes de nada quiero... Sí, se ilumina. Ametralladora ligera. Una fuerza poderosa la ha hecho inservible. Vale, así que ahí se queda. Vale, la siguiente. Y otro rifle retorcido por alguna fuerza sobreimana. Inquietante. Vale, le voy a sacar una foto a este, de recuerdo. De verdad, sí, sí. Vale, puedo examinarle... Brazalete de seguridad. Lleva el logotipo de la corporación minera Hamilton. Cuerpo congelado de modo anormal. Ya empezamos igual que en el primer juego. La gente congelada de una manera... Bueno, es que era el Sasquatch. Que con su magia estaba congelando a la gente. Y aquí tiene tarjeta de acceso... De acceso de la CMH. Será la tarjeta de nivel 1 que necesitamos para entrar en el... Sí, aquí está. Una tarjeta de acceso. Usa una tecnología bastante moderna. Sobre todo para un complejo minero en el extremo norte. ¿Qué podría abrir? Vale, vemos que es una tarjeta perforada de estas antiguas de los años 70. Un reloj. Un reloj que se congeló el domingo 4 de octubre a las 17.20. Mapa dibujado a mano. Una zona... El plan sugería que un paquete debería recuperarse en algún sitio no muy alejado. Tal tenía que mantenerse atento. Vale, tengo que buscar el paquete. Dice, una zona cercana está marcada con un círculo en él. ¿Lo pondrá en el mapa? Espero que sí. Cardenales en el cuello. Vale, está todo ya. Me fijé en las marcas del cuello del hombre congelado. Sugería que éste había muerto apenas hace unas horas. Llevaba una insignia de la corporación minera Hamilton. Pero, ¿por qué portarían armas los empleados de una compañía minera? ¿Y una especie de detector de radiación? Estas medidas de seguridad parecen excesivas para esta región. En medio de la nada habían levantado un campamento temporal. Allí alguien había dejado notas de vigilancia. Alguien que, sin duda, estaba muy interesado en las actividades de Hamilton. ¿Por qué? Vale, ahora sí vamos por orden. Ahora, ¿puedo abrir la reja que está aquí? O atravesar el puente y seguir para allá, obviamente. Vamos a abrir esta reja a ver lo que hay. Dudo mucho que haya algo interesante porque solo es un trocito de tierra lo que hay. Y otra cosa... Que antes ha dicho que había un mapa... ¿Quién no lo ha copiado? Voy a volver ahora por el mapa. Usar tarjeta... No está aquí. Vale, ¿cómo uso la tarjeta si no tengo la tarjeta? Vale, ya veo. Ya sé cómo es. Tiene primeros auxilios. Más pilas. ¿Una máscara de gas? Una máscara de gas. Carl había probado modelos más antiguos cuando era soldado de infantería. No entendía bien la necesidad de... Repite. ¿Se podría repetir? No. Qué pena. No entendía la necesidad... Supongo que diría. No entendía la necesidad de tener una máscara de gas en una mina. Bueno, sí. Es que... En una mina sí que tiene sentido. Pero eso es lo que ha dicho. Revolver. ¿Por qué tengo un revólver? Si ya tengo uno... Porque me ha dado balas a lo mejor. Eso es por si acaso el otro revólver se te olvida. O te lo pasas por alto y aquí tienes otro. Otra oportunidad. Estaría bien poder volver a escuchar las cosas. No les costaba nada hacerlo, ¿eh? Descartar. Vale, voy a volver a ver lo del mapa. Ah, porque a lo mejor el mapa no lo copia, pero sí que puedo ver de qué parte se trata, de qué. Ah, el mapa es donde acabo de estar. Es justamente donde acabo de estar. Una zona cercana está marcada con un círculo en él. Simplemente es el depósito. Él lo pone ahí. Pone depósito... Ay, no sé lo que dice. Depósito de armas. En francés, claro. Estamos en carabra. Vale, pues sigamos. Seguimos por aquí. Miraremos toda esta zona. Y aquí está la mansión de Hamilton. Contador Geiger. Cuidado. No se ha detectado radiación. Por ahí sí. Y aquí sí. La mortilla negra lleva mucho tiempo formando parte de la dieta de los signos de Quebec, que la consumían para protegerse del frío. Vale, ya sabemos para qué es. Gracias. Gracias. Otro lobo. La cartera cortada por un árbol. Yo supongo que el camino es este, sí. Ir por aquí. Así que vamos a ir al otro lado. Y nos vamos a topar con el lobo que está allí. Así que... Y atacará. Puedo pasar de él. Fuente cortado. Bueno, cerrado. Ah, bien. La intuición de Carl le hizo detenerse. De alguna forma sabía que esta cartera le llevaría a la perdición. Vale, una excusa para... Lo mismo que el árbol. Es una excusa para no pases por aquí. Para decir que está cortado. El lobo. Ya no lo veo. Es la casa de Hamilton. La que detecta radiación, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!